Porque por primera vez creo que puedes arrepentirte de tus acciones. ¡Maldita! ¡Por tu culpa Héctor está así! ¿Por qué? ¿Por qué inventaste esa mentira? ¿Por qué dijiste que Héctor había hecho que tú perdieras a tu hijo? Porque así fue. Héctor fue el causante de la muerte de mi hijo. No te creo. Creo en Héctor. Y él me contó cómo pasaron las cosas en realidad. Es su palabra contra la mía. No tiene manera de respaldar lo que dice. No te confíes. Porque tanto Héctor como yo estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para desenmascararte, Rubí. Hablas de Héctor como si ya fuera un hecho que es tuyo. Lo amo. Y eso es lo único que importa. Te equivocas. Quien sigue siendo su esposa y la única que puede decidir sobre él soy yo. Tú no eres más que su golfa. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Cuando aquí la única golfa eres tú. ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Esta tipa se está pasando de lista y no le corresponde. Me corresponde porque lo amo. Amo a Héctor. Y si descubro a Rubí, esto que le pasó es tu culpa. Voy a hacer que pagues por todo lo que has hecho. Ya es suficiente, Elena. En tu vida. Vuelvas a hacerle daño a Héctor, me oíste. Lárgate. Y de mi cuenta, corre. Que no vuelvas a ver a mi marido. Cuando despierte de la operación, vamos a ver a quién quiere recibir y a quién no.